Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Arranca otro econegocio. Hoy va a ser una entrevista de lujo, porque seguramente algo de este invitado tenés en tu casa. Si te digo Carlos Ruival, tal vez estés diciendo este tipo que me habla, Ruival Games, los juegos de mesa, el carrera de mente, el TEC, el famoso TEC, el uno a las famosas cartas que hoy se llevan a la playa, que juegan en tu casa y que son la vedette en la cuarentena, el Pictionary, cuántos juegos tiene Ruival. Bueno, hoy es el momento de entrevistar a Carlos Ruival, que te va a contar los comienzos de la empresa y cómo, cómo se adaptaron a los cambios en estos 90, 100, 110 días de cuarentena. Bueno, no sé cuánto tiempo va a seguir, pero bueno, nada, ya estoy perdido. Arranquemos, arranquemos y que Carlos te cuente cómo arrancó Ruival Games. Y bueno, ¿quién te dice? Capaz hay una primicia. Y arranca otro econegocio, señoras y señores, es tercera temporada. Gracias a Omin por acompañarnos, gracias a Gustav Barbetrack también por acompañarnos. Y antes de arrancar, primero te presento al invitado, el invitado virtual hoy. Ahora después le vamos a preguntar dónde se encuentra, pero se llama Carlos Ruival, director de Ruival. Si ya te digo el apellido, seguramente te suene. Si no, voy a dejar que se presente él y que te cuente a ver qué hace en su empresa. Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Primero que nada, agradecerte la invitación a participar del programa. Y bueno, hago, o sea, aparte de ponerle nombre a los juegos, le pongo el apellido también. Fabricamos juegos de mesa desde hace casi 50 años. Arrancó mi papá y mi tío con esto, como emprendedores de aquel momento, en el 71 casi. Casi por casualidad, los dos tenían, mi papá dibujante técnico de Carrier, fabrica de aire acondicionado. Mi tío trabajaba en una fábrica de pelotas de cuero, ambos ya con las familias formadas. Vivían en la casa de mis abuelos todavía, la situación económica era bastante comprometedora. Y necesitaban encontrar una salida para poder tener un sustento económico. Con los recortes de cuero que mi tío en la fábrica de pelotas de cuero los tiraban, le permitían llevárselo. Y con eso hacían casi artesanías, digamos, trabajos para apoyapipa, esas cosas. Se les decidió, en un momento decidieron hacer un cubilete de cuero. Lo empezaron a comercializar. Le fue bastante bien con ese primer producto, que fue, digamos, eso fue el inicio del rival. Igual cada uno seguían en sus trabajos, pero lo hacían para los fines de semana, a tener una entrada más de dinero. Empezaron a darse cuenta que los negocios que, los que le compraban los cubiletes de cuero, le requerían otros productos. Si no le conseguían dados, si no se animaban a fabricar una ruleta, la gente pedía ruletas. Y acá no había fábrica de ruletas, que venían de afuera, las pocas que había. De forma artesanal, también de chapa, lo fueron haciendo. Se dieron cuenta que era un proyecto que para ellos podía llegar a seguir adelante, digamos, que era viable. Dejaron sus trabajos, se pusieron a fabricar los cubiletes, las ruletas, anexaron fichas de dominó, porque, digamos, la demanda los iba llevando. Mi abuela le permitió, esto lo armaban en la casa donde vivíamos todos de chicos, la casa de mis abuelos, hoy es parte de la empresa esa casa. Y digamos que el crecimiento fue muy tranquilo. A veces me cuentan, me preguntan en realidad si esta historia es verídica o es una historia de marketing siquiera armada. Posta que es una historia de dos emprendedores que arrancó así, casi por casualidad. Y la realidad es que les empieza a ir bien cuando hacen el Memo Test. Es nuestra primer marca, es marca nuestra. Hoy se convirtió casi en un genérico. De hecho, todo el tiempo nos aparece gente que fabrica Memo Test de distintas cosas y es una marca nuestra. Tenemos que comentárselos, digamos, que no pueden tener esa marca. Pero, digamos, casi el primer éxito fue la creación del Memo Test. Después, bueno, siguieron incorporando juegos de ajedrez, juegos de dama, porque ya empezaron a entrar en las jugueterías y veían que, bueno, era un canal viable para todo ese tipo de productos, más la línea infantil, porque el otro estaba más asociado a timba, si se quiere. Dominó, ruleta, nada más. Claro, más de ámbitos diferentes, de gente grande, más de timba, ¿no? Y descubrió que en las jugueterías había todo otro canal y que no estaba en esa época, estoy hablando ya del 75, 78, no estaba tan explotado el tema de los juguetes infantiles, por lo menos en los juegos. Y después, bueno, ya incorporados nosotros, o sea, nosotros somos segunda generación, somos dos hermanos y dos primos los que estamos conduciendo la empresa hoy. Mi papá y mi tío están con 85 y 83 años, pero no están en la empresa, pero están conviviendo, digamos, y disfrutando de esto que nosotros podemos continuar. El otro gran éxito, ya con nosotros incluidos, por lo menos mi primo, el mayor, y yo, estando los dos en la empresa, el lanzamiento de Carrera de Mente. Carrera de Mente fue lo que a la empresa nos dio un vuelco muy importante. Hoy es el juego más vendido de la historia en Argentina, de juegos de mesa, con 16 versiones ya. Y, digamos, a partir de ahí, bueno, la empresa ya tomó otro vuelo, se profesionalizó, y, bueno, y a partir de ahí estamos en crecimiento constante y con un montón de ideas para seguir creciendo. Qué linda historia, ¿eh? Qué linda historia, ¿no? La verdad que me encanta la historia, y, bueno, cómo nató a la familia, ¿no? Porque ustedes de chiquitos también habrán estado con tus viejos, con tu tío, laburando, y fueron, como diríamos, mamando esa experiencia. Y, bueno, que ahora la están siguiendo ustedes. La verdad, y linda, linda historia. Y dos juegos que siguen hasta la actualidad, por más que haya PlayStation, por más que haya tabletas, por más que haya celulares, el Memo Test, mis hijas tienen 5 años, y los siguen jugando. Carrera de Mente. ¿Quién no juega una vez al Carrera de Mente? Y, como lo decís, se fueron ayornando, porque hay 16 versiones, dijiste, y se van adaptando también a los cambios. Sí, sí, permanentemente. De hecho, nosotros hace dos años que tenemos la licencia de Mattel para fabricar todos los productos Mattel en Argentina, en el caso de Pictionary, 1, Scrabble, y el tema del 1 y el 2, y el Scrabble Dash, que es la versión de Scrabble de cartas, vimos que había todo un tema de los juegos clásicos llevados a cartas, y lanzamos la versión de Carrera de Mente cartas, que también tuvo un éxito tremendo, hace menos de un año que lo lanzamos, y está siendo también un éxito. ¿Todas las preguntas y respuestas que estuvieron? ¿Todos juntos metiendo preguntas y respuestas? Sí, es parte de nuestro trabajo. O sea, cuando te dedicas a esto, nosotros decimos, todo lo que vemos, tratamos de llevarlo a un tablero. Surgió eso, no sé, por darte un ejemplo, el juego Patentes, que es un juego que fabricamos nosotros. Íbamos en el auto cuando cambiaron, recién cambiaron las patentes, que eran con letras y números, y nuestro tema era qué palabras formábamos, y qué números eran los que le seguían para hacer el puntaje. Y llegamos a la oficina, y pácate, cartulina, carta, busquémosle la forma, o sea, todo lo que vemos, lo asociamos a llevarlo a un momento agradable. Y el MOU, vale decir que vos, seguramente si sos de los juegos de mesas, conozcas el MOU, que es otro de los históricos, el famoso juego que tenés que hacer mímica y adivinar las películas. ¿Cuántas películas tenés? 20.000 películas, 20.000 tarjetas, también eso. ¿Cómo fue la cocina para ponerte a laburar con todas esas películas? Sí, en realidad, a veces la parte más compleja es la mecánica del juego, porque el juego tiene que tener cierta cantidad, o sea, como una comida, tiene que tener condimentos. Si vos te sentás a rendir un examen, que tenés que rendir preguntas, hacer bien los gestos, hacer bien la mía, y gana el que mejor lo hace, seguramente, y al próximo partido no van a querer jugar con ese, por ejemplo. La realidad es que tiene que tener un poquito de picardía, que el que no sabe, que ese creo que fue el éxito de Carreta de Mente. Son preguntas que todos las tenemos en la punta de la lengua, no es que tenés que ser un profesor. Entonces, por ahí, lo cotidiano, y decís, uy, no me lo acuerdo, y el que más sabe, por ahí es una pregunta, no sé, de fútbol y sabe mucho de historia y no sabe de fútbol, o de una receta de una comida, entonces, me parece lo justo, ahí me parece que está el secreto un poco, es de que te tenés que sentar a pasarla bien. Por supuesto que siempre te aporta algo el juego, te va construyendo como persona, te incorpora conocimiento, pero tiene que tener una dinámica divertida, un tiempo, por ejemplo, antes te sentabas a jugar al Teg, nosotros también fabricamos los productos de Yeten, porque es una sociedad también a la que pertenecemos, entonces fabricamos el Teg, el Milmillas, todos esos productos. Antes era uno de los juegos más vendidos el Teg, hoy nadie se sentaría por ahí a jugar 5 o 6 horas, si no sos muy fanático. Hoy la gente, todo tiene una dinámica diferente, te cuesta ponerte a leer un reglamento y querés que sea intuitivo, sacaste los componentes del juego, y ya te tenés que dar cuenta cómo se juega y tiene que durar como mucho una hora, te diría, no más que eso. Guau, mirá, Carlos Rival, es el director de Rival Fantasy. Creo que toda familia un juego debe tener de tu empresa, estoy seguro, pero para cuando se pongan a cranear, porque seguramente deben estar pensando en juegos nuevos, seguramente deben estar pensando en todo el equipo, bueno, Cabrales, acá te está regalando un kit de productos. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? A ver, café de filtro también para que tengas ahí, para el equipo, para vos, para la familia, para que puedan compartir ahí. Así que Cabrales, acá te está enviando. Muchísimas gracias y soy cliente de Cabrales, así que bienvenido. Bueno, llegan tres cafetitos de arriba, así que bueno, en la situación como estamos, un ahorro es un ahorro, ¿no? Seguramente, muchísimas gracias. ¿Cómo está compuesta la familia? ¿En mi casa? ¿Tuya, sí? Sí, con mi esposa y dos hijos, un hijo de 21 y una hija de 15. Bueno, la de 15 y el de 21 también, no sé por qué ustedes también, Fantoche, Fantoche te va a estar regalando ahí un producto, ¿eh? Te está mandando, te está mandando el cuádruple, el alfajor cuádruple, el primero en la historia, el cuádruple. Fantoche son los que registraron la marca, triple, Fantoche, el triple, el alfajor triple, ¿no? Y otra historia que me contó Claudio Mesina, su gerente de marketing, me decía que si vos te pones a prestar atención, otras empresas hablan, alfajor es de tres pisos, el alfajor grandote, pero nunca triple, porque triple es la marca que tiene registrada Fantoche y bueno, también registró el cuádruple, ¿no? Bueno, no le podemos ver, ya se está recibiendo ahí. Muchísimas gracias, la verdad. Ah, qué mal. Estoy sorprendido. Ahora vamos a hablar cómo trabajaron ustedes en cuarentena, porque son una pyme y han tenido que surfear esta situación. Fantoche, una de las pocas empresas que pudo laburar en esta cuarentena, que no solo trabajó, sino que innovó lanzando este alfajor cuádruple y también asociándose con Lider Music, ¿no? Con el reino infantil que acaba de sacar el nuevo alfajor de la granja de Zenón, ¿no? Son minis alfajores para que, que bueno, alfajores, la verdad, Fantoche se ha guionado también a los cambios. Bueno, y con eso, y bueno, también tenés el sport, no sé si haces gimnasia en tu casa, si haces un poquito de la gimnasia. Eso, eso sí, me vendría bien. Por lo menos después de comer y de tomar café un poquito de gimnasia va a venir bien. Ahí tenés, así que, bueno, Fantoche también te regala esto y bueno, me das el pie para preguntarte a ver cómo fueron estos 90 días de cuarentena. Supongo que al cerrar jugueterías tuvieron que pensar en comercio electrónico, tuvieron que pensar en otras ideas. ¿Qué me podés contar, Carlos? Sí, tal cual como lo decís, primero, bueno, fue un golpe fuertísimo porque de repente un jueves, yo justo llegué de una exposición en Brasil de la que estábamos cerrando negocios importantes que al día de hoy siguen congelados, digamos, y venía con todo ese ímpetu, esa energía de haber conseguido cosas y llegué y al otro día quedamos en cuarentenados, inclusive yo por haber viajado y bueno, desde el momento cero empezara a pensar cómo hacemos ahora, o sea, el problema estaba planteado, nosotros tenemos la tienda oficial, por ejemplo, Mercado Libre, tenemos la tienda virtual de Ruival, pero la realidad es que las ventas eran muy pocas, era más que nada era para nosotros un medio de consulta de la gente para ver en qué consistía el juego, chequear un precio, algo así, pero las ventas no eran. Sí, a partir del arranque de la cuarentena se dispararon exponencialmente, pero aún con eso tuvimos la complicación de que no podíamos ir a entregar los productos, o sea, no sé, no se, no se, cantidad de pedidos, inclusive las jugueterías que tienen ventas online, nos decían, mira, estoy cerrado, pero tengo ventas online y yo no podía ni ir a producir, pero digamos, stock tenía un stock importante, no podía ni ir a producir ni ir a entregarles, entonces era más complicado aún. Sí, lo que hicimos, activamos todos los canales para seguir promocionando los juegos, para tratar de entretener que la gente se bajara a los print and play, que pudiera jugarlo desde su caso, o sea, tratamos de colaborar desde nuestro pequeño lugar, desde nuestro pequeño lugar, ver qué podíamos aportar para la situación, que era una situación que entendíamos bastante compleja, más allá de lo comercial, hasta diría que en un principio de la situación comercial, uno piensa en que al 5 del mes que viene tenía que pagar sueldos, todas las cuestiones lógicas de cualquier negocio, porque uno fabrica juegos y suena todo divertido, es como a mí me encantaría ir a una fábrica de bombones tal vez y debe tener o a la fábrica de fantoches a comer alfajores, pero me imagino que todas las empresas tienen la otra parte, que los bancos, proveedores, todos esos, los clientes, que es bastante complejo el tema, bueno, se te empieza a venir a la cabeza todo ese tema, pero bueno, había que pensar en el cliente final, en el consumidor, que es en el que pensamos todo el tiempo cuando desarrollamos productos, a ver qué le podíamos dar en ese momento, hasta de forma de agradecimiento por toda nuestra trayectoria, son los que nos bancaron, digamos, y los que nos aportan desde las felicitaciones y las críticas a través de las redes, como mejorar el producto, como los que nos hacen crecer de alguna forma, entonces necesitábamos también en ese momento ese contacto era fundamental y pudimos a través de Zoom organizar movidas de jugadas, todo esto, y bueno, en cuanto pudimos que en poco tiempo, como nosotros somos una empresa que estábamos exportando, nos hicieron una excepción para poder trabajar porque teníamos que cumplir inclusive con exportaciones, bueno, eso nos permitió acomodarnos otra vez, la realidad es que estamos produciendo con la mitad de la gente, tuvimos que reacomodar la empresa en pocos días, el tema vestuarios, el tema comedores, bueno, toda una parafernalia de cosas, el alcohol en gel y la canalización y los equipos para tomar la fiebre cuando entran, bueno, pero hicimos eso en tiempo récord, creo, y pudimos ponernos a producir y bueno, estamos tratando de cumplir, estamos a poquito del día del niño, que será el tercer domingo de agosto, ya estamos nosotros trabajando en esa campaña e inclusive viendo qué va a pasar, porque yo a su vez soy vicepresidente de la Cámara de Juguetes, de fabricante de juguetes, entonces estamos ahora con la disyuntiva de que si se van a abrir las jugueterías para el día del niño, si van a estar abiertas o no, o en algunas provincias sí y en otras no, entonces, qué modalidad aplicamos, porque en cada lugar va a ser diferente las restricciones, mucha gente, por más que hablan de las jugueterías, va a preferir no ir personalmente, no estar físicamente tocando un producto, entonces bueno, si estamos trabajando permanentemente en eso, a ver cómo hacemos para que la gente llegue a lograr el objetivo que es encontrarse con un juego en sus manos y si es de los míos, mejor. Es verdad, vos sabés que Laura Weisbein, de Giro Didáctico, seguro la conozcas, sí, bueno, forma parte de Adeja, me contaba que también están reclamando y presentando propuestas de que por qué no puede ser en la juguetería un momento de esparcimiento, así como sacaste el fin de semana a pasear a la agenda, a los chicos a la plaza, por qué no por la juguetería, si ella me decía nosotros ya conocemos cuáles son los protocolos de sanidad y nosotros sabiendo que dependemos de los clientes, me parece que no vamos a hacer cumplir las reglas de sanidad, entonces el reclamo de ellos es saber en lo principal, obviamente, que tenga la posibilidad de que las jugueterías abran, ¿no? Y otro de los reclamos que me hacía, es verdad, que el otro de los reclamos era que, claro, la gente que vive con la zona puede ir a algún lado, pero la que vive en provincia, la que vive en lugares alejados a la juguetería, en este caso un compañero de juguete, no puede viajar en colectivo, no puede viajar en taxi, si no puede viajar en auto, bueno, yo creo que lo mismo te debe pasar a vos sabiendo que las jugueterías te compran a vos y creo que es el principal canal de venta, ¿no? Sí, 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 en el caso mío, tengo bastante divididas las ventas, pasa por juguetería el 60% más son las ventas y el 40% pasa por las grandes cadenas de supermercados, entonces ahí por ahí es un poquito diferente el tema pero igualmente sí, sí, la necesidad, la juguetería tiene un valor agregado que es que el que te está vendiendo un juguete te lo está vendiendo sabe, te puede explicar, te puede hacer un comentario, te puede recomendar, creo que la juguetería tradicional tiene ese valor agregado que lo tiene que aprovechar, que es el contacto personal, como hablábamos antes de los juegos que lo importante es la cuestión de verte, sonreír, hacer un comentario mientras estás jugando, cuando vas a comprar un juego es fundamental que alguien te lo pueda explicar porque hay dos chicos de 10 años y los dos chicos de 10 años no son iguales, uno es hiperactivo, el otro más tranquilo, es más pensante, el otro es más revoltoso, entonces por ahí te puede sugerir, creo que la juguetería tradicional tiene que aprovechar esa ventaja, este va a ser un día del niño, me parece atípico, diferente al resto, van a tener que agudizar el ingenio para vender sí mucho por las redes, armar promociones, tratar de tentar a la gente, pero yo creo que por ahí en algunos casos la gente va a estar un poco reticente a la cuestión física de la juguetería, pero nosotros también desde la Cámara estamos trabajando muchísimo para que puedan, primero para que pudieran abrir las fábricas y podamos producir y podamos cumplir con la demanda y segundo para que puedan abrir las jugueterías que es el canal directo para comercializar lo que nosotros producimos y lo que la gente va a necesitar para el día del niño. Acabas de decir recién, van a tener que agudizar el ingenio si quieren generar ventas para un día del niño que por ahora seguimos en cuarentena, yo creo que al menos que haya un cambio que baje el pico se seguirá en cuarentena, no se sabe, todavía no lo sabe ni el presidente, pero seguramente vos estarás agudizando también ese ingenio sabiendo que este año es atípico y que todavía quedan seis meses de laburo. quiero que me digas también qué lanzamientos tienen pensado pero después del corte, te parece en un ratito, ojo que aparte de sus respuestas también hay otras sorpresas, ojo, ojo que todavía no termina acá. Bueno, dale, en un ratito volvemos. Arranca el segundo bloque pero antes dejame agradecer a OMIN por acompañarnos como todas las semanas en la tercera temporada de Econegocios, quién lo diría, tres años ya acá en Econegocios, en el grupo Ecomedios, bueno, contándote la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas, bueno, seguí escuchando, seguí escuchando a Carlos Ruival que si la primera parte te gustó, la segunda te va a encantar porque te va a contar las novedades que se vienen para la segunda parte del año. Dale, segundo bloque, segundo tiempo de Econegocios TV, tercera temporada y como lo dije hace un ratito, gracias a OMIN, gracias a Custa Verbetrack por acompañarnos, gracias a Cabrales también, gracias a Fantoche y ahora gracias a Finca Don Diego, ¿sos del vino, Carlos? Sí, sí, del vino, tinto. ¿Sabés qué no? Bebidas, no me gusta poner otro tipo de bebidas, no tomo gaseosas, eso, pero el vino, infaltable. Ya, estás haciendo empaquetado, no sé ni qué te está mandando, Finca Don Diego, te está mandando un reserva, un Malbec, un cirá te está mandando acá para que puedas probar, vino catamarqueño de Fiambalá, de la Ruta 60, Finca Don Diego, bueno, acá te va a estar regalando un lindo, un lindo finquito para que lo puedas tomar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, seguramente que lo voy a disfrutar, eso. ¿Probaste algún vino catamarqueño? Sí, 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 soy bastante catador de vinos diferentes, me gusta variar porque me gusta conocer de todo un poco. Bueno, listo, ¿por qué zona vivís? En Canning, cerquita de ceniza. Vamos a coordinar para que la semana que viene estén llegando todos los productos, ¿te parece? Todos te van a llegar, todos. Muchas gracias. Decime, a ver, ¿cómo es el look de cuarentena de Carlos Rival? A ver, ¿sos de peinarte, de vestirte como en la oficina o cuando podés estás con el jogging? Te veo bien vestido ahí, no sé si es como en la tele que estás con el yo de abajo después. Sí, no, no, ahora estoy bastante bien vestido, pero no, soy de estar relajado, más de jogging así, y ahora lo único del pelo, suelo estar siempre bien, pelo bien cortito, hasta que no me abran las peluquerías. ¿Sos de algún gel o algo o sos de la mano? Sí, listo, nada más. Sí, sí, soy un poco coqueto. Mirá lo que tengo acá, Roby, Godre, Carolina Riblanco, te regalan acá un aerosol Roby para que te puedas salir en el pelo un poquito, shampoo, shampoo y sué también para que puedas salir, shampoo, acondicionador, me mandó de todo, también para la señora, me mandó bronceador, protector solar también, me manda todo, hay protectores, hay crema, gel, también ahí tenés de todo, así que Godre, creo que va a quedar en manos de las mujeres acá eso. Tenés todo acá para las mujeres también, el gel para vos, el Roby para vos también, si querés, gracias a la gente de Godre, Carolina Riblanco es la directora de marketing, vino del programa también y bueno, se fue tan contenta como lo estás vos por ahora, así que bueno, gracias. Y con estos regalos cómo voy a estar, súper agradecido. A ver, y falta todavía, falta, todavía no termina, a ver, quiero, quiero que me cuentes, a ver, quiero que me digas, a ver, qué estás pensando para futuro, quedan seis meses de año todavía, tal vez dos meses de cuarentena, déjame ser pesimista, me animo hasta un septiembre de cuarentena, pero bueno, decime vos cómo lo ves. Lo veo también, lo creo que voy a ir arrancando muy de a poco, esperemos no volver a fase uno, ojalá que la gente entienda la importancia de cuidarse y cuidar al resto, cuidarnos todos, para que esto pase lo más rápido posible, y quede como una anécdota, ¿no? Como una triste anécdota. Pero nosotros sí, seguimos pensando, nosotros estamos con un producto que es el Fase 10, que es un juego, un producto de Mattel, similar al 1, al 2, un juego de naipes, se llama Fase 10, es medio similar al juego de Buraco, pero con naipes, y ya lo tendríamos que haber lanzado justamente hace un mes atrás, se nos demoró por el tema este de la pandemia, pero calculo que en 15 días estamos lanzándolo, este producto va a estar en la calle, después vamos a seguir implementando la renovación de productos, vos antes nombraste el MUBI, el MUBI en septiembre sale con un packaging nuevo, con algunas modificaciones, con algunas variantes, y nosotros tenemos dos exposiciones al año, en las que participamos, que esta quedó anulada, que debería haber sido en mayo, que es donde presentamos las novedades, entonces eso para el rubro nuestro, nos complicó un poquito, porque presentamos en mayo, las novedades para el día del niño, y en la exposición de septiembre, octubre, las de fin de año, entonces estamos todavía viendo, cómo nos acomodamos con la producción, porque si bien, nos complicó a nosotros, complica a nuestros diseñadores, a toda la cadena, inclusive la comunicación, nosotros tenemos licencias del exterior, que fabricamos productos, en la fábrica, pero nos tienen que aprobar los diseños, e inclusive hasta en eso, estamos teniendo mucho delay, en que nos vuelvan las aprobaciones de arte, y todo eso, porque hay gente que está desde su casa, pareciera que es tan sencillo, con esta tecnología, que es lo que estamos haciendo ahora, no la nota, y sin embargo en algunas cosas, no es tanto como parece, cuesta a veces el ida y vuelta, más con otros países, pero sí, sí, tenemos novedades pensadas. Perdón, perdón, decime. No, ¿cómo están laburando? Veo que, lo vuelvo a decir, desde que arrancaron, fueron 20 días, creo, de incertidumbre, porque como lo dijiste, estaba todo cerrado, estaba totalmente bloqueado, no podías salir de tu casa, no podías enviar productos, no podías producir, fueron ayornando, se fueron adaptando, ya tienen lanzamientos. David, me acabas de decir que la exposición en septiembre, es una duda, porque también tenés que organizarte, para, como decís, todo el laburo que lleva atrás un juguete, porque hay varias personas laburando atrás, de un juego de mesa, ¿verdad? el tema es ahora, ¿cómo ves que, cómo ves el futuro para la, para los, para Rival? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves igual? ¿Ves que una vez que esto sirvió como aprendizaje, fue como una, un curso acelerado, como para que a partir de septiembre, octubre, noviembre, ya, no solo explotes en los retailers, en las jugueterías, sino que también en el mundo del comercio electrónico, que sería, allá para mañana, sería un valor agregado, ¿no? Algo que vos me dijiste al comienzo, que lo tenían solo como consulta. Sí, totalmente, totalmente, hay una frase que está súper remanida, que es, las crisis, generan oportunidades, y lo digo una vez más, es así, es real, a nosotros nos ha pasado, en cada crisis, y mira, en Argentina las hemos pasado, y sí, yo creo que la gente, aprendió, aprendimos, porque por ahí yo en otro momento, no lo hubiese hecho, aprendí a usar un montón de sistemas, que no los usaba, a comprar todo prácticamente, por internet, hicimos cambios en la empresa, que ahora entiendo que, se produjeron por esto de la pandemia, pero los debería haber hecho antes, o con otra velocidad, entonces creo que sí, creo que la gente, espero que lo capitalicemos todo esto, inclusive como, como la parte humana hablando, ¿no? Que, que todo esto ya sirvió para que seamos mejores personas, y que, creo que los valores, se corrieron un poquito, ahora nos dimos cuenta de que, de que esto que te decía en un principio, de que tal vez, después de comer, y está bueno sentarte, y poner un juego, o charlar, si no es un juego, porque por ahí lo estoy llevando a mi terreno, ¿no? Pero hasta charlar con tus hijos, con tu esposa, y no es a cuestión de que vivíamos, y el celular, y correr, y que, no, me parece que hay que detenerse un poco, en cuanto a la vida de cada uno, en cuanto a la empresa, sí, yo creo que esta costumbre, ahora de comprar por internet, nos hace, muchos no van a volver atrás, a decir, no, si a mí me lo trajeron a mi casa, y estaba en buen estado, y me vino empaquetado, y vino lo que esperaba, el precio que creí que valía la pena pagar, y bueno, voy a seguir con esta modalidad, de comprar por la web, creo que sí, que esto generó unas nuevas costumbres, que me parece que, que hay que también capitalizarlas, en ese sentido, ¿no? Corte de Juego de Mesa, sigue siendo más económico, o menos costoso, sería la palabra, que un celular, que una tableta, que una Playstation, y aparte, reúne a toda la familia, como lo dijiste recién, y es una diversión, y un pasatiempo espectacular. Sí, sí, yo creo que, que el tema es que la gente, a veces, hay muchos, igual, porque a mí a veces, me pregunta gente, che, con esto de los celulares, hace años que me lo vienen preguntando, y se venden juegos todavía, y yo te digo, mira, nosotros en la fábrica, fabricamos un millón y medio, casi de juegos por año, y no los guardo, o sea, alguien los compra, evidentemente, y, y venimos creciendo, desde la época, cuando, digamos, arrancó mi papá, que hacían 10.000 juegos por año, pasaron a 50.000, 80.000, 200.000, o sea, yo estamos en, más o menos, un millón y medio de unidades por año, y en crecimiento permanente, entonces, eso te demuestra, que es algo, más los juegos nuestros, que son juegos clásicos, en realidad, no somos, en el juego en sí, pareciera que uno no es innovador, pero porque son clásicos, todos los juegos nuestros, los terminamos convirtiendo en clásicos, y a veces me dicen, y se venden todavía los palitos chinos, se venden, y se venden más que hace, 20 años atrás, y más que hace 30 años, y, y va en permanente crecimiento, por supuesto, que no es el mismo palito chino, que pinchaba, que el material por ahí no era tóxico, que, la cajita se rompía, pero, pero el producto sigue siendo ese, y el momento, que seguís pasando, es ese, la experiencia de, de, del producto, es, es fantástica, ese, la boca, el ludo, la majedrez, memotez, como decías vos, por supuesto, se van agregando los nuevos, y los nuevos, lo que nosotros, que, que creo que es, porque nosotros tampoco tenemos grandes campañas televisivas, para instalar los productos, o sea, son juegos que los lanzamos, funcionan, y terminan convirtiéndose en clásicos, tenemos clásicos, una línea de, 146 productos, de 146 clásicos, porque no es que se, bueno, se dejó de fabricar el primero que hacían, el cubilete de cuero, que arrancó fabricando mi papá, hoy se sigue vendiendo, no es ese mismo, y es con otro proceso productivo, con otra calidad, con otro packaging, pero es un cubilete, de cuero con, con dados. Y ahora me das el pie, ¿no? Porque es verdad, Rival es una de las empresas hoy, que, podemos decir, que, tienen el nombre, y es el boca a boca, porque no, yo no veo una publicidad en televisión, no lo veo a Beto Cacela, no lo veo a Marcelo Tinelli, diciendo juegan a trajuego, es el boca a boca, ya es generalizado, ya es el juego de Messi, sabés que, siempre va, siempre hay uno en una familia, y no necesitas la publicidad, vamos, siempre se necesita un poco, Pero a lo que voy, que prácticamente está metido, en el inconsciente de la persona. Sí, sí, no digo que sea por ahí, no sé, a nosotros lo que nos dio resultado, entiendo que el juego, por lo menos el juego, hablo de fabricación nacional, porque si en los juguetes importados, los que vienen de China, que los pagan centavos, le meten campaña publicitaria, y los venden porque el costo soporta, en los juegos de mesa, como en los nuestros, no tienen un margen tan importante, y vos lo debés saber muy bien, que las campañas publicitarias, son números onerosos, o sea, no terminás, impones el juego, pero no terminás recuperándolo nunca, la inversión, o por lo menos cuesta muchísimo, si hacemos permanentemente, o sea, nosotros auspiciamos torneos, de todo tipo de juegos, fomentamos lugares de juegos, hay 24 bares, o lugares de juegos, donde la gente va a jugar, lugares de cumpleaños infantiles, o sea, estamos todo el tiempo, fogoneando esos lugares, que son de donde, digamos, la gente disfruta del juego, y después lo lleva a su casa, el tema nuestro, es que alguien tenga la posibilidad, de jugar al juego, y solamente esa persona, se encarga de viralizarlo, si la pasó bien, si se divirtió, si le gustó, y el juego es como que, como que garpa, digamos, no falla nunca, vos caes en un cumpleaños, nosotros en una, hace ya casi, bueno, 20 años atrás, hicimos un estudio de mercado, a ver en los cumpleaños, y de 10 regalos, que recibió un chico, 4 eran un juego de rival, sí, 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 la verdad que sí, guau, ¿qué te pareció a vos, que estás del otro lado, ahí viendo, Carlos Rival, hoy fue un juego divertido, un programa divertido, un programa de juegos, me encantó, en el primer bloque, la historia, segundo, bueno, ¿cómo arrancaron, cómo se la bancaron, en esta cuarentena, terceros, bueno, como te dijo él, son una pyme, que la sigue peleando, siguen vendiendo, y han logrado, lo que muy pocos logran, que es el boca a boca, y como dijo él, y que mirá, de 10 regalos, para cumpleaños, 4 son juegos rival, ¿verdad? La verdad que Carlos, es un placer, pero antes, no lo tengo acá a mano, pero quiero contarte, que Víctor Sardela, fue gerente general, de Repsol YPF, a los 60 años, se jubiló, y podía haber disfrutado, de todo lo que hizo, en una vida de laburo, pero sin embargo, quiso hacer realidad, su sueño, de fabricar sus pastas, al estilo italiano, y creó Paesi de Sapor, y pastas premium, de Italia, hechas en Argentina, y bueno, tengo acá un kit, de productos de pastas secas, para que puedas disfrutar ahí, con el vino tinto, si querés, bueno, disfrutarlas cuando quieras, pastas de Paesi de Sapor, y le está regalando ahí un kit, te vamos a cruzar, con Víctor, con Finca, Don Diego, con la gente de Isue, con la gente de Cabral, de Fantoche, para que estés en contacto, les agradezcas, y bueno, puedan charlar ahí, de gentileza, si lo quieren, bueno, fantástico, la verdad, no sé qué decirte, ya tengo, tengo la comida, la bebida, el postre, tengo para acondicionarme, y por mail, aunque ya sos de la casa, pero no cuesta nada, mandarte por mail, la invitación, de Rodicio Campo Luján, que también nos acompaña, en el programa, para que cuando, se levante la cuarentena, puedas ir con tu familia, conoces Rodicio, bastante, pero, como les obliga, regalar, esta gentileza, de Patricio Gato, para que puedas ir, siempre lindo volver, aparte, así que, te mando un gran abrazo, Carlos, mil gracias por tu tiempo, la verdad, que fue un placer, haber estado en contacto contigo, y me gustaría, que cuando se levante la cuarentena, te vengas al estudio, que ahí vamos a hacer, un programa, pero diferente, pero, el triple de sorpresas, el triple, dale, dale, vamos a hacer así, te tomo la palabra, y en cuanto pueda, voy para allá, súper Cris, súper agradecidos, de la nota esta, la verdad, la pasé, muy cómodo, me sentí, agradecerte, bueno, por todos los regalos, la verdad, y bueno, cuando vaya, también vamos a hacer al revés, voy a llevar regalos, para que vos puedas, sortear o darles a los demás. Carlos, te agradezco mucho, mil gracias, y bueno, en siete días, nos estamos encontrando, con otra entrevista, a una pequeña, mediana, o grandes empresas, veremos, a ver qué pasa, te mando un abrazo, Carlos. Abrazo grande. y se termina, se termina, se termina, otro econegocio, yo sé, y esta, creo yo, sin menospreciar las otras entrevistas, fue una de las más divertidas, ¿no? Porque quien, lo vuelvo a decir, quien no tiene un juego de Ruival en su casa, bueno, yo tengo el movie, no sé si has jugado alguna vez al movie, ¿no? Ese famoso, esos famosos juegos de mímica, que tenés que adivinar la película, bueno, dale, sí, a mí me gusta, lo jugamos, y sale una nueva versión, lo dijo, ahí en poquitas semanas, sale una nueva versión, bueno, Carlos Ruival, director de Ruival, bueno, te contó un poquito acerca de la empresa, sus comienzos, cómo se adaptaron a los cambios que generó el COVID-19, y lo que va a pasar dentro de las próximas semanas, en 7 días nos encontramos de nuevo para contarte, la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas acá, en Econegocios, en el grupo Ecomedios, no te olvides, arroba econegociostv en Instagram, dale, gracias, gracias, gracias Omin, gracias Gustavo Albetrac, como siempre, por acompañarnos.